¡Líbero versus Maxi Morales Frasquito! Como te decían acá cuando jugabas en el fútbol argentino. ¿Cómo estás, Maxi? Bien, 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 todo bien. Gracias por la invitación. Te pusiste la camisana y playera. La playera. Estaba un verano, hay que aprovecharlo. Si no, si no allá no me lo pongo ahora. Está de invierno, así que... Esto no es Nueva York, pero es el oeste. No, esto es mejor, te digo. Si no hubieras sido jugador de fútbol, ¿habrías sido...? Trabajado en la construcción, porque mi papá, toda la familia y mi pueblo se trabaja más en ese tema. ¿Jugabas en inferiores o tenías problemas con la altura? No, siempre jugué. Por suerte, la verdad que Racing me dio esa posibilidad porque, bueno, anteriormente había ido a Central y también a Neuvel, que son los dos equipos que los tengo cerca. ¿Y no te quisieron? Y bueno, Neuvel era por la estatura en ese momento, Central era más por la estatura, pero me querían mandar a la liga local, no a AFA. ¿Cómo es vivir en Nueva York? Una experiencia única. Creo que es una de las ciudades más lindas del mundo y bueno, ya estar hace cinco años, poder disfrutarla día tras día. ¿A fin de año se termina el contrato? ¿Es así? Sí, en diciembre de 2021, ya de este año. ¿Tenés ganas de volver acá? Siempre digo que quiero terminar el fútbol argentino. ¿En dónde? Veremos. Yo no cierro la puerta, yo siempre digo que Racing me hizo jugar y donde creo que sería justo terminar, pero la verdad no le cierro a Vélez. A mí como jugador me brindó muchísimas cosas y me hizo creo que también crecer y poder salir campeón. ¿Un apodo de Chico? Siempre fue Nano o Maxi y bueno, después el famoso frasquito que quedó estando acá. ¿Quién te lo puso el frasquito? Creo que fue Walter Nelson que apareció ahí, bueno, apenas los primeros partidos míos. Me gustó, me gustó, quedó y bueno, hoy en día también me recuerdan por eso. ¿Un ídolo de Chico? Mi viejo era hincha de Ñuvel, es hincha de Ñuvel y jugaba el piojo manso, chiquitito como yo, entonces como que era uno de los que seguía. ¿De qué equipo eras hincha de chiquitito? De Ñuvel porque fui, te digo, mi viejo me llevaba a la cancha, todo el barrio donde mis amigos son todos de Ñuvel, entonces crecí con eso. ¿El mejor insulto que te dijeron en una cancha fue? Por la estatura me jodieron todo, saquen a ese niño de la cancha, en medio polvo siempre, ese está tirado, pobre mi mamá o mi viejo más que nada, pero ese sale siempre. ¿Qué es Racing en tu vida? Mi vida, porque fui a los 13 años y me fui de ahí cuando tenía 23. ¿Fue la mejor camada en el peor momento? Sí, sin duda, creo que mi camada 87 sacó grandísimos juegos, ya habíamos salido campeón en sexta división, estaba Chiquito Romero, Mercado, yo, Jacob, Matías Sánchez, Gonzalo García. Les tocó pelear el descenso siendo pibes, muchos pibes, ¿cómo soportaron esa presión? Sufrimos muchísimo, sufrimos insultos de todos lados, el club era un problema importante, que estaba muy desorganizado con la gerenciadora, cambio de gerenciador, y a todo esto sumar el tema de la promoción, que nos mantenía ahí, que tuvimos que hacer cargo nosotros, porque en ese momento nos tocaba a nosotros subir a Perú, gracias a Dios. Y hubo otros clubes grandes que no soportaron y se fueron a la B. ¿Qué significó para vos marcar el gol de la salvación? Es lo que me da que los hinchas me recuerden muchísimo. Uno llora de emoción, pero fue un alivio increíble, porque si no, o ganar, o si no, no salíamos de ahí, era la realidad. ¿Qué pasó previo a un 3 a 3 contra River? Que te tuviste que ir a algún lado, ¿qué puede ser? Esa fue una anécdota que tengo, que muy poco la saben, no la saben mucho. Era el cumpleaños de 15, una prima mía le pude pagar la fiesta, todo, y bueno, era un sábado, nosotros jugábamos un domingo con River, y bueno, hice que mi mamá llame al director deportivo en ese momento que manejaba, que diga que tenía un problema personal. Pasó todo eso y me fui, me fui para mi pueblo, fui a la noche a la fiesta, comí, la recibí y todo, estuve un ratito y me volví. Llegué acá a Buenos Aires, creo que eran las 4 de la mañana, 3 o 4 de la mañana, y a las 9 salíamos, jugábamos a las 11 creo, y me fui a jugar. Todos me preguntaban, sí, todo bien, no, ya lo resolví, por suerte, no. El partido con River la rompí toda, o sea, me salió un partido perfecto, empatamos 3 a 3, y te digo, a los 20 minutos estaba para coger lo que me marcaba. Me decía, pará de correr, y me decía, pará de correr, que me va a hacer puteada. Y quiero que lo sacaron, en el entretiempo lo sacaron porque no podía más. Imagínate, me salió redonda porque si no, no la contaba nadie, me salía para mal. ¿Crees que hay hinchas de Racing enojados con vos porque no volviste todavía? Sí, 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 porque me lo hacen saber. ¿Cuándo estabas dispuesto para volver y no te llamaron? El año pasado, antes de renovar el contrato con el club. Yo me acuerdo que dijiste, sueño que mi hijo me vea con la comisita de Racing, ¿fue por ahí? Sí, 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 lo dije, me acuerdo, y lo sigo tocando, porque bueno, él es enfermo de Racing, no tengo que ocultar. ¿Ahora no te llamaron, ni Pizzi, ni Blanco? He tenido conversación, bueno, yo a Juan Antonio lo tuve el León, cuando asumió también hablé con él, pero bueno, solo para preguntarme cómo era la situación y nada más. El Mago también, porque el Mago jugó conmigo, tuve la posibilidad yo de, va, yo jugué con él. También hablé con él y más que nada, cuál era la idea a futuro. ¿El gol más lindo de tu carrera? Puede ser contra Lanús, que en mitad de cancha, jugando para Racing. Morales, Morales, golazo. ¡Gol! 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 Porno, como persona, yo he tenido posibilidad de conocerlo personalmente, pero más profundo, con la familia. Venía a mi casa, yo iba a la casa de él, comíamos asado, tomamos mate porque... ¿Toma mate? Toma mate, le regaló un juego de mate con su nombre, todo así bordado, todo bien. Toma mucho de mate, toma más que nosotros, tío. Y se va bien, bastante bien. Andrea Pirlo. Otro crack, pero un poco más reservado. Un señor de siempre, una clase. David tenía la chispa de un latino, o sea, de nuestra, la misma lengua. Entonces ayudaba y estaba siempre con nosotros. Por ahí Andrea era un poco más... Yo hablaba por el idioma, entonces hablaba un poco. Pero pinchado. No, no. O sea, vos lo veía y caía zapato, pantalón, saquito todos los días. O sea, era como lo veía y no se despeinaba nunca. ¿Cómo fue el día que Guardiola aplaudió a Máximo Morales? No, encima... Tuvo un culo terrible, porque bueno, ese partido ganamos creo que 6-2, 5-2. Yo di 3 asistencias y metí un gol o había metido dos goles. Entonces se dio redonda, viste. Argentina campeón del mundo sub-20 de 2007. ¿El mejor equipo que integraste? Delincuente, éramos todos delincuentes. En la mayoría nos conocíamos. Entonces se armó un grupo muy lindo, alguno más loco que otro. ¿Quién era el más loco? El más picante. El más... Escudero con el Papu eran... Bueno, Escudero peor. Escudero... El Pichi estaba re loco. Un lioco lindo, pero estaba limado la cabeza. Han salido viejos que pateaban los teléfonos, estando desgarrados. Imaginate. Se tiraba, volaba el teléfono a la mierda, rompieron toda la habitación. ¿Eso cuando salían campeones? No, eso antes. ¡Ah, antes! Antes salía campeón, imaginate. ¿Mauro Zárate? Un rezongón terrible. Todo el día mufándose. Él ya era Mauro Zárate en ese momento. Entonces imaginate, pero un loco lindo también. ¿Chiquito Romero? Tranquilísimo. ¿Gabriel Mercado? Un raspador, era el que pegaba. Sergio Kun Agüero. El Kun Agüero, sí, ya era jodón de antes. Me acuerdo cuando volvimos del mundial, a los pocos días nos llamaron. El Kun no estaba, pero fue Cajá y yo y otro más. Y Grondona, que bueno, que nos tenían que decir el premio que nos iban a dar. Y Grondona dice, tuvimos que pagar todo el hotel, lo rompieron todo. ¡Qué quilombo armaron, eh! Estaba ahí el boss ahí y te agarró un cagazo. ¿El festejo fue peor? El festejo, sí. Cuando llegamos al hotel, también rompimos todo. Va, rompieron. Yo era un santo. Cerramos el piso y era descontrol, así. ¿Tenemos libres? Sí. Chau, libres. Váyanse. Se hicimos quilombo de... Pasó de todo. Y ahí pasaba de todo. ¿Invitados? Sí, sí, sí. En ese momento... Yo no me acuerdo, pero... ¿Había bronca con Gary Medel? Con Gary ya había... Pasa que ya había tenido problemas en el Mundial. Yo... Nos jugamos con un Boca Beli también. Él me pegó una piña atrás. Justo en una barrera. Y ahí empezamos a potear también. Y bueno, recordamos... Le hice recordar todo lo que... Lo que había pasado en el 50. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Es que... Nah, te rompimos el... Nah, te volviste a Chile. Con los chilenos tuvimos que también... Nosotros, al jugar la semifinal con ellos, tuvimos que... Se dividieron. O sea, no podíamos pasar para allá, para el lado de ellos, porque... Había quilombo, los hinchas, con nosotros. Y nos decían, vayan, si bajen, manténgase de este lado, porque si no... Quilombo. Nos ponían en seguridad porque... Y en el partido después, en el micro, cuando íbamos al bus, ahí... Estaba Javi García, creo que... No sé qué le dice alguno de ellos y... Ahí un problema. Se empezaron a pegar, todo. Quilombo, ¿sí? Y ahí... Y ahí habló a dos o tres chilenos y tiraron gas pimienta. Un club en el que estuviste a punto de jugar. Apenas me fui a Rusia, independiente fue... Cuando estaba comparada, eh... Fue uno de los que me llamó y que obviamente... Me ofrecía el mismo contrato que me habían dado en Rusia, todo y... Y no. ¿Tenés tatuados los dos campeonatos que ganaste con Vélez? Sí, sí. Tengo los dos estrellas acá. Me dio la posibilidad de... De ganar dos campeonatos. De jugar copas internacionales. De haber llegado a una semifinal de Copa Libertadores. Que la perdimos ahí... Porque el tanque se resbaló. Hijo de... ¿Es verdad que en ese Vélez le quemaban la ropa a los compañeros? Sí, el poroto es un hijo... Le quemaba todo. Zapatillas. Eh... La ropa se las cortaba. ¿Cómo planeaban los festejos con el tanque Silva? Antes de los partidos nos metíamos... O en la concentración... O... O justo cuando llegábamos a los partidos así en el vestuario... Eh... Venía el burro y él y decíamos... ¿Qué hacemos? Y tirábamos así ideas. ¿Sabían que iban a hacer un gol? Sí. El partido con Huracán. ¿Fue? Increíble. Creo que fue... Fue una tarde atípica, atípica. Fue... Fue lindo para nosotros. O sea... Para mí fue especial. Fue hermosa. Fue un gol con polémica. ¿Qué sentís hoy cuando todavía se lo discute? Me río. Me río porque... Para mí... Lo repito siempre. No fue full. En un contexto terminado así con la cancha mojada... Eh... El resbalón que iba tanto Monzón como... Aparte Larry... Eh... Quiere sacar la pierna. No es que lo va a buscar. Me río. Me río. Porque... A mí están equivocadísimos. Porque si le buscan excusa a eso... Hubo un penal para nosotros. A Cubero que... Roja. Que no se la cobran. O sea... Hubo... Más en contra nuestra que de ellos. Huracán hasta aquí era campeón. Sí. Con ese empate. Ellos estaban ahí. Sí. Ellos fueron a buscar eso. Desde el principio. Ellos fueron a buscar el puntito que les faltaba. No es que fueron a... Que era el tiki-tiki. ¿La derrota que más te dolió? En la semifinal del Libertadores con Vélez. ¿Cuál fue la mejor fiesta de campeón de tu vida? Campeón 2009... Con Vélez fue... Esa fue... Fue muy buena. En Inque. La hicimos. En ese momento era... Viste... Te llamaban... Esperanto, Inque... Todo eso. Y... Es más... Yo como... Era un gran salidor... Ah, mirá. No sabía. Me llamaban a mí. Me llamaban a mí. Entonces yo les decía... Bueno, este nos dice así. El otro nos dice así. ¿Cuál elegimos? ¿Qué te decía el tigre? El tigre me caga pedo. Tengo una historia con el tigre. Un día... Me llama, viste. No iban las cosas bien. Veníamos medio medio. Y me llama a su... Donde tenía de la oficinita. Y me dice... Me llegó que... Yo sé que está saliendo mucho. Que... Que no dormís bien. Que... Que bueno. Que está siempre en Kiko. Y yo dije... Y era Kika, viste. Ahora, porque está jugando mal. Pues yo salgo. Como salía el año pasado. El salimos campeones. Estás saliendo ahora. Le digo... Y bueno. Y se llama Kika. No es Kiko. Salgo de ahí. Se lo cuento a los pibis. Se morían. Se morían de la risa. Un crack. ¿Fuiste a entrenar sin dormir alguna vez? Sí. Bastantes veces. ¿Cuántos? Eh... No, no. Son incontadas. Vacaciones con 10 amigos. Compañeros de Racing en ese momento. En Cancún. Contame un poquito. Hicimos kilogramos. Ya desde el avión, ¿no? Me contaron que Gullota estaba picante. No. El avión... Ya estábamos por salir. Ya estaba... Estaba un poco tomadito. Y ya en el avión pedía, 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 pedía. Y terminó ahí. Y hasta que le dijeron... No, señor. Ya no te podemos dar de tomada. Porque estás... Mira cómo estaba. Y se enojaba. Casi nos echan del hotel por culpa de él. Así que en Cancún. ¿Qué hizo? Teníamos dos habitaciones pegadas. Y otra habitación de tres. Un poco alejada del mismo piso. Y nos comunicaban todo por atrás. Por el balcón. Estaba tomado. Y yo llego más tarde y le empezamos a llamar. De una habitación a la otra. Y él venía una. Y yo le decía, acá estoy. Y venía y le golpeaba y nadie le abría. Y yo me cruzaba para el otro lado. Acá estoy. Y iba. Hasta que se enojaba. Agarró el instintor del matafuegos. Y empezó. Roció todas las puertas. Nos levantamos el otro día. Al mediodía. Nos tocan la puerta. Y se tienen que ir. Lo de la habitación. Se tuvo que ir. El primer día. Se había pagado. Se tuvo que ir a un hotel de al lado. Estaba el hotel de al lado. Solo. Y nosotros nueve. Todos ahí. Pegados. ¿Hay una bolilla también en Cancún? Tú ya. Íbamos Coco Bongo, viste. El de Cancún. Nada. Ahí cerraban la barra. Hacían diez minutos. Cierran la barra. Chao. La canilla libre. Nosotros pagábamos canilla libre. Y. No tomamos nada. En una que cerraron. Y el baño estaba re lejos. Viste. La barra me llegaba más o menos. Acá en ese momento. Tampoco era tan alto. Y como estaba todo oscuro. Me digo. No voy al baño. Chao. Me puse a mear ahí. Pegarás la barra del boliche. Ahí la barra. Y me viniendo. Segurea. Me enlumbra así. Lo miro yo. Vamos. Ok. Y me sacaron del boliche. Habíamos apenas llegado. Pero como estaba. Tan lejos el baño. Digo. Chata. Si no me perdía toda la canilla libre. La mujer más linda del país. Es. Mi mujer. Sin duda. Lejos. Me parecía muy atractiva. Rosado Guigado Díaz. Me parece. Muy atractivo. Esa se lo digo siempre a mi mujer. Posición preferida en la cama. En cuatro. Mañanero o de noche. En las dos. Hacés un asado. Y tenés que invitar a tres personajes. Maradona es uno. Riquelme es otro. Y el tanque silba. No. Arreglarse. Lo sumamos para que se arreglen. Tres cosas que no te pueden faltar en la vida. Obviamente el fútbol. Una botellita de vino. Y la familia que es lo primordial. Maximiliano Morales. Es. Creo ser buen jugador. Qué lindo versus que metimos. Maxi. Gracias. Gracias. La pasé bárbaro. Así que. Hay alguna. Perdón a los chicos que. Que he mandado al frente. O dicho un poco la verdad. Pero bueno. La pasamos linda. Hubo muchas jodas. Fuiste sincero hermano. Me gustan las jodas. Me gustan las jodas. Y si. La verdad que en su momento la disfruté. Con compañeros. Con amigos. Y bueno. Creo que lo importante. Sí. Aparte ganabas en ese momento. Ganabas en la cancha. Y ganabas no sé en el terreno. Pero. En el terreno bolillero. Pero ganabas en la cancha seguro. Y por la carita. Por la carita. No creo. Pero. Pero por el escudo sí. Seguro. Bueno. Lo tenemos en libro. Paso a paso. A fin de año. Entonces. Volvés a jugar argentino. Ya está confirmado. O no. Ojalá. Ojalá que sea. Es la idea. Así que. Bueno. Paso a paso. Lídero. Me encanta. Así que. No. No. Lo solved. Gracias.